Buenas tardes, yo me llamo Yilis Berro Arrozabal, le estoy haciendo un video pidiéndole ayuda al presidente de Colombia, Gustavo Petro, para que me ayude, yo soy una madre cubana soltera que tiene cuatro hijos, ya el gobierno de Cuba por un video que ya se subió pero Tabola subió, ellos me dieron esta casa porque yo estaba en la calle, me dieron una casa, no tengo papeles de la casa todavía pero dicen ellos supuestamente que ya ellos no me pueden, nadie me puede sacar de aquí, entonces supuestamente también ellos tienen que hacemos un levantamiento donde me deben ayudar y dar cama porque yo no tengo cama, no tengo cocina ni balita de gas para yo cocinar ni darle comida a mis hijos, tampoco tengo una tarjeta donde yo pueda comprar en una tienda comida para ellos, no tengo agua tampoco, no tengo luz en partes de la casa, no tengo nada y estoy esperando por ellos pero ellos supuestamente tengo que esperar, yo no puedo seguir esperando, mire les voy a enseñar que yo como ven que en la sala está vacía, si es mi hija de 3 años, tengo un ventilador que no me funciona porque la paleta se rompió, yo, mira donde estamos durmiendo, no tengo cama, tengo otro ventilador por aquí, no tengo más nada, un televisor, mire mis 3 hijos, no tengo más nada, mire esta es la cocina, no tengo cocina para cocinar, no tengo balita de gas, no tengo nada y ellos hasta ahora no me han ayudado y a mi me huje darle comida a mis hijos porque tampoco tengo dinero dinero para salir a la calle a comprarle comida, entonces ellos dicen que tengo que esperar a ver si usted me pudiera ayudar, usted o cualquiera que por favor se apiade de mi y me de una ayuda para mis hijos, por favor. Gracias. Gracias.